Tenemos un nuevo episodio del grandísimo Dios Hawkeye, así que acompáñame a ver que nos tienen preparado a Clint Barton y Kate Bishop. Así que con ustedes, el tercer capítulo de la primera temporada de Hawkeye. Este capítulo nos sitúa en el año 2007, conoceremos a una niña llamada Maya López. Ella es sorda, pero a pesar de sus limitaciones, es capaz de leer labios y es muy inteligente para sus clases. Ella vive con su padre y aquí nos enteraremos que Maya quiere una escuela especial para sordos, pero su padre no cuenta con el dinero suficiente para poder mandarla. Es por eso que su padre le dice que debe vivir aprendiendo de su alrededor y ser cada vez mejor. Maya toma clases de karate en la cual es capaz de derrotar hasta un niño más grande que ella. Pasan varios años y Maya se vuelve muy hábil en las artes marciales y es capaz de derrotar a sus oponentes a pesar de contar con una prótesis. Aquí poco a poco nos enteraremos que el padre de Maya era el líder de la mafia deportista. Ronin en esta época empezó a matar varios de esta mafia incluyendo al padre de Maya. Es por eso que ahora busca venganza y anda en busca de Ronin. En la actualidad, Clint y Kate han sido atrapados y están pegados a dos juegos mecánicos y la mafia lo único que hace es burlarse de ellos. Kate trata de hablar con Clint y le dice que es importante la comunicación entre los dos, pero aquí Kate se da cuenta que metió la pata ya que lo que Clint trataba de hacer es que la mafia deportista dejara de buscarla a ella. Las cosas se ponen raras ya que en un momento Kate ayuda a uno de la mafia dándole consejos amorosos. Maya aparece ante nuestros héroes y aquí ella se da cuenta que Clint tiene un artefacto para poder escuchar y cree que también es sordo así que le habla en lenguaje de señas. Pero Clint no entiende todo ya que solamente tiene sordera parcial. Y aquí hago un paréntesis ya que quiero decir que esto sí es realmente inclusión. Maya pregunta sobre Ronin y Hawkeye le dice que Kate no es Ronin ya que le dice que Ronin está muerto y murió a manos de Black Widow. Maya no le cree y cree que Kate es la causante de la muerte de su padre así que pierde el control y trata de matarla. Casi uno de los hombres de Maya la trata de calmar debido a que se le está escapando de las manos toda esta situación. En todo este problema Clint aprovecha para poder escapar de los villanos y la mafia deportista empieza a perseguirlo. Pero Clint es muy hábil para poder escapar y logra evadir a toda la mafia. Maya pelea contra el poderesísimo dios Hawkeye y aquí nos damos cuenta que sus habilidades de combate son bastante buenos. Maya logra tumbar a nuestro héroe y aprovecha para destruir el artefacto para poder oír de Clint. Hawkeye trata de escapar y aprovecha para poder encontrar su arco y sus flechas. Ahora con sus armas Clint logra inmovilizar a Maya y también aprovecha para poder rescatar a Kate. Hawkeye demuestra sus grandes habilidades con el arco mientras que Kate también se une al combate contra la mafia deportista. El dúo logra derrotar a varios de la mafia y ahora no le queda de otra que escapar del lugar. Tratan de subirse a un auto pero Clint le dice a Kate que conduzca debido a que ahora es capaz de oír. Pero la mafia deportista empieza a atacar a nuestros héroes así que Clint no le queda de otra que conducir mientras que Kate trata de evitar que la mafia los persiga. Kate intenta usar el arco de Clint y sus flechas pero nuestro héroe le dice que no use algunas flechas ya que son demasiado peligrosos para ella. Kate escoge una flecha al azar y ataca a uno de los autos que los persigue pero esta flecha lanza plastilina verde por todo el auto. La segunda flecha que utiliza Kate es una explosiva que hace que todo el auto se vaya por las nubes. Maya está persiguiendo a nuestro héroe y también casi lo hace en otro auto. Kate utiliza otra flecha contra Maya pero esta no hace nada ya que solamente es una flecha con un émbolo. Clint pasa por una venta de árboles de navidad mientras que Kate utiliza más flechas y ella utiliza uno que es capaz de atraer todos los objetos alrededor del objetivo y así casi se queda fuera de la persecución. Maya se acerca bastante al auto de nuestro héroe así que Hawkeye trata de evitar que la mafia le dispare mientras que Kate se da cuenta que su arco se encuentra en el auto de Maya así que lo recupera y utiliza una flecha de gas para que Maya choque su auto. Las cosas se complican ya que Hawkeye no puede seguir avanzando por el tráfico y aquí se da cuenta que la mafia deportistas se está acercando hacia ellos. Clint le da una flecha a Kate y le pide que lance hacia arriba con la intención de darle a uno de los autos. Kate lanza la flecha y aquí Clint utiliza una flecha con tecnología PIN lo que ocasiona que la flecha que lanzó Kate crezca a un gran tamaño. Para la suerte de nuestros héroes logran escapar de la mafia a través del tren. Clint le dice a Kate que es una gran arquera y también que deben sacar a pasear a su perro ya que no lo han sacado en todo el día. Hawkeye sigue en la casa de la tía de Kate y aquí recibe una llamada de su familia pero debido a que no puede oír bien no puede comunicarse con su hijo pero aquí Kate le ayuda para poder decir todo lo que su hijo Nathaniel le quiere decir. Clint le dice a su hijo que pronto volverá pero su hijo le dice que no se preocupe si no llega para el día de navidad pero nuestro héroe le promete a su hijo que hará lo que sea para poder llegar para navidad. La mafia deportista por todo lo que pasó no le queda de otra que escapar de su escondite y buscar otro lugar donde quedarse. Aquí Cassie habla con Maya y le dice que debe olvidarse de Ronnie ya que deben mantenerse en bajo perfil o si no su tío los va a encontrar y yo pienso que este tío podría ser el mismísimo Kimping pero ya más adelante lo vamos a ver. Maya le dice a Cassie que ella es la que manda y que haga todo lo que sea para poder averiguar todo lo relacionado con Clint Barton. Kate y Clint buscan una doctora para poder reparar el artefacto para huir de Hawkeye y para su suerte lo logra reparar pero Clint lo apaga cada cierto tiempo ya que Kate trata de hablar con él de todo lo que pasaron pero Clint no la escucha porque su artefacto está apagado. Aquí Kate hace una referencia al traje de los cómics de Hawkeye. Además Kate sabe que Clint conoce la verdadera entidad de Ronnie y sabe que trata de ocultar a la persona detrás de la máscara. Clint le dice que no es un buen ejemplo y es por eso que no usa un disfraz pero Kate difiere con él ya que ahora Clint está haciendo lo que sea para que la mafia no la ataque a ella. Es por eso que lo considera un gran héroe. Mientras seguía la conversación Kate llama a su nuevo perro el perro pixero. Clint trata de buscar el objetivo de los mafiosos ya que sabe que hay objetos de los vengadores deambulando por toda la ciudad. Además Kate le habla sobre las sospechas de Jack por la muerte de Armand pero a pesar de que ella cree que es el asesino todavía no hay suficientes pruebas para poder culpar a Jack por la muerte de Armand. Así que el dúo se dirigirá al penthouse de la madre de Kate para poder encontrar toda la información sobre Jack y también sobre Cassie. El dúo llega al lugar y trata de buscar información sobre los dos y aquí descubre que Cassie trabaja en una compañía llamada Sloan. A pesar de los esfuerzos de Kate ella es retirada de los servidores de la empresa de su madre debido al uso indebido de toda la información de este lugar. Mientras que Clint escucha algo extraño en la casa así que decide investigar y aquí nuestro héroe se encuentra con el mismísimo Jack y así termina el segundo episodio de Hawkeye. Este fue el resumen del segundo capítulo de la primera temporada de Hawkeye. Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente. ¿Y esa flecha qué nombre tiene? Ahí te voy Santa. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Al costado te dejo dos videos que te puedan interesar y si te gustó lo que vistes no olvides suscribirte y no te olvides activar la campanita para que sepas cada vez que subo video. ¡Suscríbete al canal!